...por piratas, luego de encontrar el ataúd de Sir Francis Drake, ¿correcto? Sí, básicamente sí. ¡Pura basura! El vocabulario. El vocabulario. Padrañas. Mejor. Muy bien, sigan con la historia. ¿Saben qué? Está soleado. El bote está listo, el viento es agradable. ¿Quieren continuar con la historia? Opino que sigamos en el agua. Vamos. Pero, espera, ¿qué aspecto tenía Francis Drake? ¿Era desagradable? De hecho, él no estaba allí. Sí, solo su diario con un mapa de... el dorado. ¿La ciudad de hoy? Ah, eso dice la leyenda. Era solo una estatua. Una estatua maldita. ¿No te creo? ¿En serio? Sí, en serio. Luego regreso a ese tema. Verás, el mapa nos llegó hasta el centro de la zona. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo.